Así es aquí ya, aquí vamos a llegando en trabajos, parece que no ha llegado gente, bueno ya llegaron verdad, están allá, alguna ya está todavía, apenas vienen entrando unos compañeros Y mis compañeros igual, ahí vienen unos apenas, unos bien tarde verdad, pero pues hoy soy el primero que llegó, ahorita vamos a entrar a Bonchal Cilantros Así que así California, así cada día tenemos que levantar y, y venir este, trabajar aquí pues, bueno que le hacemos así a la vida Hay un tiradero de cartón aquí, que dejaron hace días, y ahora es lunes, así que vamos a pegar un ratito más, no un ratito pues, no sé hasta qué vamos a parar Pero ahí viene la gente, ya más rato vamos a continuar con nuestros videos aquí, a ver cómo se bonchan todo verdad Ya que ahí vamos, ahí va el bonche ya más o menos, ahorita vamos a traer caja porque ya no llegaron Vamos a traer unas bonches allá para, unas cajas allá para bonche, para empacar Allá anda nuestro raza, nuestros compañeros trabajando ya, andamos al 100 Y ahorita vamos a empacar, ya cuando, allá anda el otro cuadro mira Pero ahorita vamos a empacar y empacar, entonces pues nos vamos a, el lonche y luego de ahí pues, nos regresamos otra vez la cargada Algunos, pues ahí va, vamos a seguir trabajando más, ahorita vamos a empacar un rato Pues ya empaque, llevo más o menos unos, vean nada, llevo unos 30 cajas Ya son las 8, lo que falta, ahorita vamos a seguir cortando otros ratitos Ah, me he estado medio cansado, pero acá vamos, acá vamos, antes nuestro compañero igual trabaja Pero vamos a seguir No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se mira bien papita este trabajo, ¿verdad? Pero no. Bueno. Acá mi gente es mi tío, mis primos, mis amigos. Andas con todos acá. Andalos nuevos también. Cuanto guste venir, trabajar acá se puede, ¿eh?